El segundo regidor, quien pertenece a la Comisión de Seguridad Pública, Carlos Hernández Ojeda, aseguró que en base a censos realizados en colonias del municipio por una empresa, los resultados han sido que continúa a la alza los índices delictivos. No se cuenta con un plan para contrarrestar los delitos por parte del director de la Policía Municipal, que no lo ha presentado al Cabildo Aunado, que estuvo mal elaborado el programa del Fortacé. El gobierno de Perlatún consideró 8 millones de pesos para capacitación y solo 2 millones para la compra de vehículos y equipos. Se robaron los pivotes de las llantas de mi vehículo. Como les comentaba, no es el costo de eso, sino son las acciones. Y lo más medular es que dejé la camioneta en frente de las oficinas de Secretaría de Seguridad Pública. Es lamentable, como lo he estado comentando ahora que hice el desglose de los recursos de Fortacé, que no haya recursos para implementarse en lo que son arcos de seguridad, la misma videovigilancia e incluso las mismas patrullas. No está contemplado, se va un poquito más de 8 millones de pesos en capacitación, que tampoco está mal. Sin embargo, de cierta manera, pues bueno, vas a capacitar a todo tu personal. Y aún así, cuando el personal está en cursos, ¿quién va a cuidar a la ciudadanía? ¿8 millones para la capacitación y 2 millones nada más para la compra de equipo y vehículos? Efectivamente, yo lo comenté en el momento que me hicieron la presentación del PIA y me argumentaban que ya lo habían contemplado así, porque así se presentó el proyecto. Y dije, bueno, ok, si así lo presentaron está bien, pero ¿por qué no fue trabajado de la mano con el director de Seguridad Pública? Ya que en su momento, cuando yo pido lo que es el proyecto de ejecución del programa Fortasec, le hago la solicitud tanto al director de Seguridad Pública como al secretario técnico del Ayuntamiento. El director de Seguridad Pública me comenta que no era de su competencia, que la instancia acorde para entregarme dicha documentación era a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica lo hace, pero también me preocupa el hecho de que se aviente la bolita cuando él debió de haber tenido participación para la creación del proyecto de ejecución de recursos. También ya le solicité por escrito lo que es su plan de trabajo, espero que me lo hagan llegar a la brevedad. Solicité el listado de parque vehicular, cuál está activo y cuál no está activo. Y también solicité algo muy importante. Hace unos días se cerró lo que fue la convocatoria para la inscripción de cadetes y queremos saber exactamente cuántos fueron los aspirantes. Estoy en espera que me contesten. Eso fue la semana pasada, espero que esta semana ya den la contestación. Señor, vemos que están haciendo recorridos por las colonias, acercándose a los vecinos que están molestos por la inseguridad que va en aumento. ¿Cuál es el sentido de la comunidad? La comunidad está preocupada, derivado a que ya robos que antes no se perpetuaban en las colonias, como es el robo de autopartes, como las baterías, se están robando, están ya dando cristalazos, por ahí vimos que ya por ahí salieron los cristalazos. Y que pues bueno, hay muchos adolescentes que son los que forman parte de todo este tipo de delitos. El procedimiento como tal, a no contar nosotros con la mesa del menor para hacer todo el procedimiento, pues complica, complica mucho el hecho de cómo es el procedimiento de la detención del menor. Y pues bueno, el mismo trabajo que está haciendo con la empresa, pues bueno, nos arroja números considerables en materia de que ha incrementado. ¿Se inciden los focos rojos con el incremento a personas heridas, agresiones con arma de fuego? ¿Es alarmante? Es alarmante, porque pues bueno, en esta ocasión hubo detonaciones de arma de fuego, que pues bueno, si contáramos nosotros con arcos de seguridad en el muelle, pues bueno, evitaría o sería disuasivo el hecho de que alguien quisiera entrar con un arma de fuego a la isla. Para Canal 10, Jorge Q.